Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Medita con Nosotros, nuestro espacio de práctica y meditación en comunidad. Hoy vamos a hacer una bella práctica de amor bondadoso, enfocándonos hacia uno mismo. Pero antes de iniciar la práctica vamos a desarrollar juntos una motivación pura y recitando un poquito de oraciones. Si me queréis acompañar, si no tenéis el librito podéis descargarlo en la descripción de este vídeo. Y vamos a recitar en la página 2 Refugio Bodhichitta y los cuatro inconmensurables. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y apresión. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Adoptamos una postura cómoda, la espalda recta y vamos a hacer unas respiraciones profundas, respiraciones abdominales para ir liberando la tensión acumulada. Respiramos profundo y lento, sintiendo como el aire baja por todo el cuerpo. Y al exhalar soltamos todo malestar, toda incomodidad. Respiramos profundo y lento, sintiendo luz, energía y frescor con cada inhalación. Y al exhalar soltamos toda la tensión, toda rigidez, dejando que el cuerpo el cuerpo retorne a su estado natural. Respiramos profundo y lento. Y tenemos la sensación de iluminar la mente con cada inhalación. Y al exhalar soltamos memorias del pasado, proyectos del futuro, dejando que la mente retorne a su estado natural. Siente como el cuerpo y la mente se van relajando con cada respiración, liberándose toda la tensión, liberándose todo pensamiento. Muy bien. Descendemos de la cabeza al cuerpo, habitando el cuerpo en un contacto íntimo y directo con el aspecto tátil del cuerpo. Siente el peso del cuerpo, el contacto con el cojín, el suelo. Siente la piel, la temperatura de la piel, el contacto de la ropa que llevamos puesta. Hacia dentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración dentro del cuerpo, el flujo del aire, el ritmo de la respiración, la inhalación, la exhalación. Muy bien. Dejamos que el tiempo corra y pasar a ocupar el cuerpo en un año. Empatizar con ese futuro yo, habitando su realidad física, sintiendo que ahora estás dentro de tu futuro yo. De tu futuro cuerpo, sintiendo los latidos del corazón, incluso puedes observar tu rostro, el pelo, el cuerpo. Pasas ahora a empatizar con la dimensión emocional de tu futuro yo. Apreciando, apreciando sus anhelos, lo que valora, lo que es importante para este futuro yo. ¿Cómo imaginas que se manifiesta el bienestar y las causas de esa felicidad, de esa vida que ahora estás viviendo como si fuera el presente? Desarrolla una visión de esa felicidad, conecta las condiciones, las causas con ese estado de paz, bienestar, felicidad. Y el solo hecho de presenciarlo ya nos da mucha alegría, mucha confianza y surge un deseo muy genuino de que ese futuro yo cumpla sus anhelos, logre una felicidad cada vez más genuina, más sostenible, más pura. Y sentimos cómo se manifiestan cuerpo y alma, cómo lo siente por dentro y cómo lo somatiza por fuera. Gracias. 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 اصabotiva. Gracias. Salva. Gracias. Gracias. capacidad. ahora a empatizar con un futuro yo en dos años. Habita su realidad física, conecta con su latido del corazón. Empatiza con ese futuro yo valorando sus anhelos, sus necesidades y a tu ritmo desarrolla estas cuatro dimensiones. Empatiza empezando con la visión de la felicidad genuina en esa vida. Continúa con el deseo, la necesidad de que sea feliz. Luego la súplica a esa fuerza mayor los Budas y concluye comprometiéndote a su felicidad. Gracias. 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 Andarucía. Muy bien. Pasamos ahora a conectar con el futuro yo en cinco años. Habita su cuerpo, siente los latidos del corazón Su apariencia un poco más madura, envejecida Empatiza con ese futuro yo, reconociendo sus necesidades, sus anhelos Una vez más desarrolla las cuatro dimensiones Una visión de felicidad genuina en su vida Un deseo, una súplica y un compromiso Una visión de felicidad genuina La visión de felicidad genuina en su vida Una visión de felicidad genuina en su vida Gracias. 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 Muy bien. Pasamos ahora a conectarnos con ese futuro yo en diez años. Habita su cuerpo, siente su respiración. Su corazón latiendo, la energía que le anima. Empatiza con ese futuro yo, ese ser más maduro. Tomando en cuenta sus anhelos, sus necesidades, desarrolla los cuatro aspectos. Una visión de felicidad genuina en su vida. Un deseo, una súplica a los Budas. Para que siempre lo acompañen. Y comprometete para garantizar su éxito, paz, felicidad. Abacate. ivijos Gracias. 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 Muy bien. Pasamos ahora a conectarnos con el futuro yo en el fin de sus días. Habita el cuerpo más envejecido. Siente su respiración fluctuante, su corazón débil. Empatiza con ese futuro yo, descubriendo sus anhelos, sus necesidades, sus valores, sus prioridades. Desarrolla ahora los cuatro aspectos, empezando con una visión genuina de felicidad en esa transición del final de la vida. Lo que es paz, gozo, una vida plena y completa. Desarrolla el deseo de esa felicidad, de tener las causas y condiciones, la súplica devocional para que siempre esté bien acompañado, el compromiso para trabajar para su bien. Sentimos la paz crecer, el bienestar, el gozo, la gracia. Una luz cristalina llena el cuerpo y la mente. Por un instante, sin palabras ni conceptos, habita esa realidad. El calor del corazón abierto, la calidad de esa luz cristalina. Muy bien. Respiramos profundo, reconectando con nuestro cuerpo actual, tomamos consciencia de la postura, de la respiración. Y lentamente abrimos los ojos, integrando su paz, armonía y bienestar a nuestra vida diaria. Y ahora vamos a sellar nuestra práctica de la misma manera que la hemos empezado con un poquito de oraciones. Si tienes el librito, puedes ir a la página 47. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, divino Maestro, bendíceme para no buscar tanto, ser consolado sino consolar. Ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, sola y felicidad hasta la iluminación. ¿Y la dedicación de méritos? A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjurri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchísimas gracias a todos por un día más de práctica. Nos vemos mañana para continuar meditando de la mano de Venerable Lobsal. Buena práctica.